Buenos días a todos y a todas en este gran Congreso que sin duda abordará los temas de interés para todos y todas afiliados y afiliadas a este sindicato y para el conjunto de la sociedad gallega. Mesa del Congreso, ante todo permítanme transmitiros en el nombre del objetesario y su dirección y de todo el pueblo saharaui nuestra salud, pero también nuestra gratitud por habernos invitado a este Congreso. No es la primera vez que asistimos a eventos que organiza la CIGA como en el que estamos en este momento. Mesa del Congreso, compañeros y compañeras, creo que todos sabéis que nuestro pueblo se enfrenta en esta fase de su lucha a la represión más cruel que ejerce el rey de Marrocos y su gobierno. Sobre nuestra población en defensa en los territorios ocupados, utilizando todos los medios a su alcance para hacer calmar la lucha pacífica de nuestro pueblo que lleva más de 41 años defendiendo valores y principios de nuestra revolución. Marrocos sigue obstaculizando el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, ignorando todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y violando los derechos más elementales de la humanidad. Nuestro pueblo ha manifestado en más de una ocasión al invasor marroquí y a sus aliados, principalmente Francia y España, su disponibilidad al diálogo para negociar una solución pacífica al conflicto que permita a nuestra sociedad ejercer su derecho libremente. Marrocos debe comprender que no hay marcha atrás, por mucho que se alargue el camino, para nuestro pueblo y nuestras generaciones no hay otro camino a seguir que no sea el camino de la independencia y la constitución de un Estado y un país para todos los saharauis estén donde estén. Nuestra lucha es de generaciones, es larga, pero la apreciamos antes de vivir enrodillados en el siglo XXI ante un régimen corrupto como el de Marruecos. Nuestros compañeros y compañeras delegados a este Congreso, hace cinco meses atrás surgieron dos principales factores que reafirman de nuevo la legitimidad de la lucha de nuestro pueblo. 1. La incorporación de nuevo de Marruecos a la Unión Africana sin condiciones brevias, después de 32 años de su ausencia por pertenecer la República Árabe Saharau Democrática a este organismo de los 54 países africanos. Hoy, Marruecos acepta sentarse bajo el mismo techo de los 54 países africanos, entre estos nuestro país con los mismos derechos y obligaciones. 2. La sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 confirma que el acuerdo comercial, agrícola y pesquero firmado con Marruecos en el 2012 entre la Unión Europea y Marruecos nunca fue aplicable a esta región, ya que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio marroco. Estos dos factores, y después de 41 años de lucha, reafirman de nuevo la legitimidad de nuestra justa causa. 2. Compañeros y compañeras delegados a este Congreso, los juicios de presos y los aplazamientos de otros, el empobrecimiento de nuestra población, el saqueo de nuestras riquezas, no hacen más que endurecer la lucha de nuestro pueblo y dejar por convicción a nuestras generaciones que el camino es único, el de la libertad y la independencia. 3. El ejemplo más reciente es la violación del alto fuego por parte de Marruecos en el Gargarat y la respuesta de nuestro Ejército en su mayoría jóvenes. 4. Ante este deterioro, permítame en el nombre del aujetesario de todo el pueblo saharaui hacer un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y de derechos humanos y a la comunidad internacional en su conjunto para que en el Sáhara Occidental se lleve a cabo la celebración sin más démora de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. 5. Europa debe cumplir y respetar la decisión del Tribunal Europeo dictada el 21 de diciembre del 2016, la ampliación del mandato de la Menurso para que se contemple la protección y la vigilancia de los derechos humanos en todas sus dimensiones, la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, incluidos los de Gdemizí, 6. El esclarecimiento de los más de 651 presos, desaparecidos de estos 151 presos de guerra, 6. La apertura del territorio saharaui a todos los observadores y la prensa internacional, 7. El desmantelamiento del muro de la vergüenza de 2.700 kilómetros, protegido por más de 7 millones de minas. 7. Compañeros, delegados y delegadas a este gran Congreso, con vuestro sindicato CIGA nos unen lazos de amistad, nos conocemos desde hace muchos años atrás, valoramos y agradecemos vuestro apoyo, vuestra solidaridad con nuestro pueblo y nuestra justa causa. La solidaridad que siempre habéis manifestado nos fortalece y nos anima a seguir luchando. Nuestro interés es seguir afianzando y fortaleciendo las relaciones que sin duda servirán para nuestras futuras generaciones. Vuestro sindicato ha luchado y sigue luchando por valores y principios que merecen vuestros afiliados y afiliadas y vuestra sociedad gallega. La historia del aujetesario y todo el pueblo saharaui y sus allegadas generaciones os guardarán el apoyo y la solidaridad que nos habéis ofrecido en momentos y tiempos como en las largas décadas de nuestra lucha. Para terminar, vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por la invitación y la atención que siempre nos ha faltado en momentos como este. Y permítame la mesa del Congreso, terminando, me tenéis que permitir transmitir un gran abrazo y todo el respeto a mi compañero y amigo Moncho, agradeciéndole todo el tiempo que ha dedicado en el nombre de la CIGA a la causa saharaui y al aujetesario en particular. Buen Congreso, viva la solidaridad y muchas gracias.